Tendría que estar jugando para acordarme Tendría que estar jugando para acordarme Tendría que estar jugando para acordarme No tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía Kiratí Además debo aconsejarle por cuestiones legales que no viaje a Kirat No tenemos presencia diplomática oficial debido a la agitación social por el grupo terrorista Senda Dorada Con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Ishwarri Gale Tendrá que llevar con usted el pasaporte Está bien o gráfico, ¿no? Uy, de macaco Eh, pasaporte Respira Deja que hable yo. Ah, pinche mono. Puñeta, dale cigarro, seguro que quieres te hace un porro. Puñeta, dale cigarro, seguro que quieres te hace un porro. Como el de que pasó ayer, ¿no? Está de poca madre. ¿Has visto a un mono encarcelado? ¡Hora verga! Me hubo un pedo. ¡Oh, mataron al macaco! ¡Nos vio! Siempre que no lo perdonen nadie. Me dieron al porro, ¿no? Las órdenes serán muy claras. Detener el autobús. Sí, detener el autobús. No disparar al autobús. Escucho con cuidado mis palabras. Detener. Disparar. Detener. Disparar. Esas palabras te suenan igual. Esto se complicó. Disculpame, don Tío, ¿y qué dijiste? Esto se complicó. La cosa se complicó. En serio lo mató con una bala, pero... ¿O es un cuchillo? Esto se ve como un cuchillo. Y lodo en el culo, ¿eh? Al menos hay un lado positivo. No la cagaste por completo. Levántate. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... diferente. Te estamos esperando... para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. ¿Y quién es este? ¿Es tu acompañante? Fuerte y silencioso. Me gusta. Siento... Siento... Muchísimo. Todo lo que sucedió se suponía que... sería muy sencillo. Pero... Ya sabes, si le das de comer a los simios, empiezan... a lanzarse mierda unos a otros. Ya sabes. Oh, ¿puedes sostener esto? Solo un momentito. Quiero... Tomar un poco. ¿Un bolígrafo? Mira al pajarito. Muy bien, eso es. Genial. No te preocupes por nada, muchacho. Pronto todo habrá terminado. Nos embarazamos. La rola de Stranger Things. Felicítame, Ashley. Cuando vuelvas a casa. Vale. Ay, debo decirte, Paul. Que tu pequeño rincón de Kira es bastante hermoso. Esperaba más. Cadenas y lamentos, pero... Conociéndote, seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como sangre. Tu sonrisa irónica te traiciona, Deflor. Bueno, pues quítale la puta bolsa y ya. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Bueno, esto es Borrón y Cuenta Nueva. A.J. Galley, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño Simio, cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto, yo. Págame. Tú, de verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? Tu madre nunca te... habló de mí. Nunca me mencionó. Mira, tienen puros macacos aquí en la mesa. Paul, necesito efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. Bien. ¿Qué tal así? Sonriendo. Eres tú. Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte, ella... me entendía. Me conocía como nadie. Cuántos recuerdos. La última vez que vi a Eshuari fue hace diez años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres. Pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres, no. Solo somos capaces de amar en retrospectiva. Cuando la distancia ya es enorme. Así que... Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo... Yo me sentí culpable. Pero luego vi... Que la culpa no fue mía. No. Fue de la puta sendatorada. Esos putos terroristas lo arruinan todo. Como en la cena. ¿No te enseñaron que mandar mensajes en la mesa es de mala educación? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Garvey. ¿Te gustará esto? Ayuda. Un mensaje. De ayuda. No se pide ayuda por mensaje. Se pide a gritos. Si vas a hacerlo, hazlo bien. ¡Adelante! ¡Adelante! Pide ayuda a gritos. Pide ayuda a gritos. ¡Ayuda! Ah, patético. No, pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Desde el diafragma! ¡Ayuda! ¡Shh! Escucha. Nada. Temo que no vendrán por ti, amiguito. Averigüen lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Oye, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yoma, debemos hablar. Voy a ver. No te mueves. ¡Vuelvo! Gracias. ¿Qué carajos? Ese pobre de tan... ¿Había dinerillo? Nota del EAR, mayor actividad en la senda dorada. Se ha detectado un reciente aumento en las actividades de la senda dorada en las zonas alrededor de Vanapur, como respuesta a los cargamentos de armas y suministros que han sido interceptados supuestamente por la senda dorada. Hemos aumentado nuestra presencia en todos los puestos fronterizos del sur. Todos los camiones y patrullas deberán estar alerta ante posibles movimientos terroristas. Sargento Mishra. Base. No se puede salir por ningún lado, ¿no? Lo que es el chile de eso, lo habaendeu. È parte que vivenciana a la alba. Vuelo de Minneapolis a India 27 horas de vuelo, la puta madre No trabajes mucho Hola papi, espero que te estés dimitiendo en Dubai Mi mami me dijo que estabas Fusionando dos bancos o algo así Espero que no tengas Que trabajar mucho y tengas tiempo para hacer turismo Y algunas compritas Nos informaron que recientemente Se produjo un intento de sabotaje a las emisiones Desde el campanario a las afueras de Banapur Hasta próximo aviso Apostaremos guardias En los campamentos Es fundamental que el mensaje de nuestro gran líder Llegue a todo Que la luz De Paganos ilumine a todos Ministerios públicos ¿Cómo llora y grita ese compa? Oh carajo De hecho, recapitulemos Porque quiero que sepas Exactamente lo que quiero A ver ¿Sabes por qué? Pobrecito Mierda, saben que estamos aquí ¡La puerta! ¡Ya! DJ, cuando se abran las puertas Tienes que agachar la cabeza y correr hacia el camión Muévete tan rápido como puedas ¿Entendido? Simón, Simón Sí, entiendo Una, dos, tres Muy bien En marcha Corre perra, corre ¡Vamos! ¡Carajo! No ¿Pero qué? Encontrarás un arma bajo el tablero ¡Úsala! Probablemente no ¡En tu derecha! ¡Que le exparen! ¡Aquí está sea! ¡Cuidado! ¡Aaah! que verga hola gracias, Kira aquí se va ¿dónde estás? no lo sé carajo el conductor está muerto escúchame mira alrededor deberías ver una torre cerca necesito que llegues hasta ella voy hacia allá para capturarla te voy a ir a la torre ok puedes hacerlo, AJ lo que dice es como todos los juegos de Far Cry dice el medidor de detección se irá llenando a medida que los enemigos se vean oprime el de la derecha para lanzar una piedra y distraer a los enemigos oprime el de la derecha para agacharte vale ¿Vas a decirle al rey King que el tipo murió, eh? No, pues empieza a buscar y miren los arbustos, podía estar escondido ¡Habla! ¡Cambio! No escucho nada ¡Hola! ¡Quién sea! ¡Se vuelve a llamar! ¡Eh, chau! ¡Un enemigo! ¡Perra! ¡Este radio está mal! ¡No se escucha nada! ¡No escucho nada! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Me lo habré imaginado! ¡Sé que la otra vez oí algo! Puedes murciar para ocultarte los enemigos ¡No se escuchan! ¡No se escucha nada! ¡Gracias! Estoy listo para lo que sea ¡Vamos! Fuchi, fuchi Para conseguir cebo mantén x para despliegar cualquier animal Abre el selector de armas que me le ve ¿Dónde te escondes? ¡Cobarde! Es que siempre el caos entra en el enemigo ¡Está cerca! ¡Sigan buscando! ¿Por qué no sales, Gale? ¡Fuera! ¡Cálmate! ¡Fuera! 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 ¡¿Pero qué?! ¡Oso! ¡Un oso! ¡Para atrás! ¡Aquí hay lositos! ¡Has appendido si que... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? 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 No puede haberse esfumado ¡Abran los ojos! No me ve aquí, ¿no? Soy un ovni No te escapará ninguno Mi querido AJ, ¿estás ocupado? ¿Te importa que te llame? Excelente ¿Tienes talento para escuchar? Espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente ¿O fue a su familia? En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele No mames, el pastel no era de cangrejo, era sopa de macaco ¿Qué dices este boy? Subido Bien, bien Es un honor conocerte, hijo de Mohan Me sorprende que hayas llegado hasta aquí ¿Tienes una chevechita aquí? Zabal te espera cerca de la torre Ok, vamos con el chaval AJ, lo lograste Bien hecho, hijo de Mohan ¿Por qué me están ayudando? Eres el hijo de Mohan Gali Quizá no lo sepas, pero ese nombre tiene mucho peso en Kira Especialmente para las tentadoras ¿Me seguirán buscando los del ejército? Pagan Min jamás renunciará a su plan de capturarte Diablos Algunos de los hombres de Pagan nos siguieron Llegarán en cualquier momento Tendremos que pelear Aquí viene Aquí viene Aquí viene Descende su posición ¡Va! ¡Etenid o a mi hijo! ¡Va! ¡Chonje! ¡Achonje! ¡Achonje! ¡No, no, no! ¡Achka pina! ¡Achonje! 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 ¡No! 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 Me quedé sin balas. ¡No! Tienes más vidas que un gato, hermano. Eso es bueno, ¿no? ¿Cómo me encontraron? Vimos el helicóptero de Pagan cerca. Nunca se aventura tan al sur y quería saber por qué. Por suerte para ti, estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de Darpan. Bueno, llegamos. Bienvenido a Banapur. Sede de la senda dorada. ¿Y este? ¿Y Darpan? Él no lo logró. Este es Eiji Gale. Hijo de Mohan. Explícame algo. ¿Darpan murió? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con esto y lo que sea. Solo quiero encontrar Laxmana. Estamos en medio de una jodida guerra. No tenemos tiempo para turistas. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlo? Lo siento, hermano. Amita es un poco susceptible. Hablaré con ella. En cuanto a Laxmana. Suena a que podría ser un templo o un santuario. Pero en ese caso está en el norte. El norte es territorio enemigo. Y no podemos llevarte, por ahora. Ve por ahí, despéjate. Ven cuando estés preparado. ¿Hm? Hay sangre nueva en la entrada. Y precisamente por eso prevaleceremos. Estamos dejando atrás los terroros del pasado. Estamos dejando atrás los terroros del pasado. ¡Ja, ja, 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 ja! A mi esposo le encanta coser. Solía hacer ropa para toda la familia. Ahora hace los uniformes de la hacendadora. Zabal dice que no debería hacer esto. Estoy enseñando a que te protejas. ¡Ah, el turista! Soy Amita. Ella es Badra. Hola. Continúo. Oye, antes no reaccioné muy bien. Estamos en guerra. El conteo de bajas es constante y el trabajo se acumula. ¿Puedo ayudar? Sí. Claro. Hay una granja no muy lejos de aquí. La administra Canan, pero es vieja y necesita ayuda con las fieras salvajes. No debes dañar las pieles, así que usa esto. Badra. Creo que esa... Recógelo. Vuelve a intentarlo. Muy bien. Reúnete con Conan. Conan el Bárbaro. Puedo agarrar prestar esta Quatri. No. Controles WCAD. Disparar, frenar, mantener... Puedes conducir. Disparar si tienes la pistola... Enterada. Ahí. Te quedasицieros jugadores agarrar la cabeza . Te quedayás de otro lado y... Te quedas cansando Año. Sí. Te quedas suggestions. He empezado a jugar. No hay lovers. ¿Tienes problemas con las fieras? ¿Tienes problemas pero con la bebida, amiga? Amita, no sé muy bien qué tengo que hacer aquí. Los lobos son un problema frecuente en la granja de Canan. Ha matado varios, pero este año son muy agresivos y estoy preocupada por ella. Hay una barrida cerca, haz una barrida. Creo que Canan tiene suministro cerca de su granja que puedes usar. E.A.J., deshuella a tus presas. Podemos usar las pieles. Qué regreso. ¿Tú se van a mirar? No. ¿Tú? ¡Oh, que... ... ¡Hu... No, no, no Ahora ven acá No, no, no Este compa se lo tronaron No, 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 no Mira ese caso estaba merendando a mi compa No, no, no Bueno Mato Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Ya está Mira ahí está la borrachita Tanka fácil Esta trata sobre la vida de un gurú Esta es el demonio Yalung Esta otra es sobre la diosa Kira Y esa es sobre Badra La próxima Tarun Matara Tarun Matara es una diosa viviente Según Zabal Eso no es vida para una niña Tratada como un objeto Como cosa Creo que esa era una misión secundaria Ya creo que ya necesito ir con el Pistolera, cartera, bolsa, kit de jeringas Yalung Yalung Ok, creamos la pistolera Listo Cooperativo Todavía no puedes crear el cooperativo No puedes crear las misiones de la campaña Para ver que el cooperativo No puedes crear las misiones No puedes crear las misiones de la No puedes crear las misiones de la No puedes crear las misiones de la Carajo Tenle un poco de morfina Y apaguen ese puto radio ¿Qué le pasó? Se cayó Pagan acá para la radio Y tenemos que soportar sus estupideces No hay quien lo aguante Le dije que escalara el viejo campanario Se apodera de los transmisores E intercepta la transmisión Pero Yo puedo hacer Así se habla hermano No hay vigilancia Pero es una escalada difícil Prométeme que no te caerás Lo prometo Yo no prometo nada No hay que no te caerás No me suelto ni de pedo hasta que llegue No me suelto ni de pedo Yo jugaba Mario Kart No me suelto ni de pedo Mageco 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 Pero no tengo como subir Ah, por aquí, por aquí, por aquí A la de nuestros infatigables soldados del ejército real Que la luz de paga nos ilumine a todos ¿De dónde fue que se cayó mi compa? Que me sorprende que yo no me haya partido a la madre todavía Este mensaje es cortesía del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social Cállate Pedazo de mierda Muerte desde arriba Eliminación y lanzamiento del cuchillo Eliminación y saqueo Inicio una eliminación sobre un enemigo Con F y luego primero Para lanzar el cuchillo a otro enemigo Ah, este me gusta Bien Y si costo dos ¿Cuántas tengo? Ah, cero No heel Obviamente No 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 We ¡Suscríbete! ¡Tu padre! ¡Joder! 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 Joder, maldito el traidor. Hoy me quedé sin balas, muy poquitas balas creo. Joder, maldito el traidor. Necesito balas señora, les ayudo. Joder, maldito el traidor. Joder, maldito el traidor. Oigan, doña Tiring, me paro, ¿no? Los perros me están comiendo el fundillo. Pero que no tengo balas. ¡Ajúdame! 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 ¡Joseph! ¡Ajúdame! 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 Que me atacan los lobos y las águilas, pero no tengo como que pegarle. No tengo balas, esta mierda no... no... Solo creo que... llena el cartucho. Tengo el primer paquete. De... De... ¡Falta uno! ¡Buena suerte! De balas. Y Nur no... ya no tiene más. Ya me hizo mejorar el... la bolsa de las carnadas... y la... la pistolera. Ya anduve revisando las cajas. También aquí por las... ¿Almiten? Pero no, nadie tiene balas Siempre hay alguien que los está atacando Al primero de la aldea eran los lobos Luego las águilas Mira acá hay más lobos, me cago en todo lo que se menea Que no tengo balas Ahí viene, viene, viene ¡Ay, maldito perro! ¿Balas? Nada, no hay No se puede ni golpear ni nada Aquí está el otro paquete de mierda ¿Qué? No hay nada Para que quede aquí en esa casa En esa casa es donde está el maldito lobo Jódete Ay perro Ay que me va a matar el maldito lobo ¡Abreme la puerta! ¡Pégale! ¿Por qué no le pega con el puto rifle? ¡Pégale! 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 ¡isés, 측y en los restaurantes! ¡Pégale! Si no, al menos no lo voy a atropellar Mira que no tiene ni cuchillo ni nada Nada No, 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 no No, 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 no Mi objetivo actual está en esa casa pero creo que tengo que matar al puto lobo El problema es que no tengo con que No me da ni una Tengo carnaval aquí No, 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 no Yo no tengo carnaval aquí ¿En qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.